Poco más de 2 millones de electores puertorriqueños están convocados para decir si quieren o no enmendar su constitución. Una de las preguntas está relacionada con reducir la cantidad de legisladores. Pero la enmienda propuesta que más controversia ha causado está relacionada con la fianza en casos de crímenes violentos. El gobierno propone enmendar la constitución para limitar ese derecho en una isla en donde la tasa de asesinatos alcanza niveles alarmantes. Los que se oponen a la enmienda dicen que la misma discrimina contra los pobres. Yo soy abogada y entiendo que los derechos no se denuncian. Creo que el derecho, la constitución está para añadirle derechos al pueblo, no para arrestarle. Entiende que votando que sí para eliminar la fianza en algunos crímenes, esto puede hacer que la criminalidad en Puerto Rico baje. Bueno, no baja, pero las personas que cometan la fechoría pues tienen que pensarlo. Y es que la indignación e inseguridad que afecta al pueblo de Puerto Rico por la alta criminalidad en la isla los llevó a que las calles del viejo San Juan se abarrotaran de puertorriqueños pidiendo justicia y paz. Sobre 30 mil personas vestidas de blanco inundaron las calles del viejo San Juan para reclamar paz en la llamada Isla del Encanto. Los padres de las víctimas inocentes de la ola criminal encabezaron la marcha. Están matando a personas inocentes en cualquier hora, en cualquier lugar. Ya no están matándose criminales entre sí. Están matando a jóvenes inocentes. Yo perdí a mi hijo en junio 23 de este año, no hace ni siquiera dos meses. Yo no quiero que otra familia pase por lo mismo. Y no piensen que porque yo le mando mensaje de texto o porque yo le tengo valor a mi hijo no me va a pasar. Porque mi hijo tenía todo eso y como quiera yo lo perdí. Como en toda democracia, el pueblo tiene la última palabra. Desde San Juan, Puerto Rico, para Soy TV, Yaira Freites Martínez.